En medio de un ambiente de armonía y respeto por los procesos institucionales, se adelantó la contienda electoral en la institución de educación superior Humberto Velázquez García Infotep, en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de elegir a su representante ante el consejo directivo. En la fiesta democrática se destacó la gran participación estudiantil que con seriedad y compromiso institucional acudieron a depositar su voto en las dos urnas dispuestas para tal fin. El alumno del tercer semestre del programa técnico y mantenimiento de sistemas informáticos Andrés Yair Durán Prada resultó elegido como representante de los estudiantes y tendrá una silla en el consejo directivo de la Infotep de Ciénaga durante el periodo 2016-2020. El nuevo directivo aspira a aportar su granito de arena para que la institución pueda mejorar su oferta a los estudiantes y promover a mediano plazo un centro de negocios donde se articulen varias áreas y se realicen prácticas permanentes por parte de los alumnos de cada programa académico. En realidad me parece que es una oportunidad muy grande que me están ofreciendo los demás compañeros para poder representarles ante lo que es el consejo administrativo de la institución. Me parece que es muy importante coaccionar lo que son todas las carreras y todas las demás profesiones en sí y poder trabajar todos en conjunto en poder mejorar cada vez más nuestro nivel cultural e intelectual. Yo creo que la apuesta siempre va a ser por hacer que nuestro instituto sea cada vez de mejor cobertura, de mejor apoyo para los estudiantes y hacer de que este sea nuestro hogar, nuestra casa y poder trabajar por ella unidamente. El representante de los estudiantes elegido este 7 de junio tendrá un periodo de cuatro años a partir de la fecha de posesión ante el secretario del cuerpo colegiado tal como lo estipula el estatuto general. Tengo un proyecto muy bueno acerca de crear en nuestro instituto un centro de negocios en el cual se puedan articular las áreas y puedan hacer prácticas aquí mismo en la institución y poder llegar reforzados a un sitio laboral en el que se puedan desempeñar de la mejor forma. Ese es uno de los proyectos que tengo pues como a largo y mediano plazo. Pero también hay otros proyectos muy buenos como es la ampliación de lo que es los créditos y las becas para los estudiantes, poder integrar la cafetería, poder hacer que se den unos subsidios a aquellas personas que se desplazan grandes distancias hasta estudiar en nuestro lugar y que merecen en realidad llegar a sus hogares con la satisfacción de que no solamente recibieron una educación de nivel sino que también se les da las garantías para poder obtener los beneficios que todas las personas necesitan que es una buena alimentación y sana y balanceada por ejemplo. Por su parte el secretario general Edgardo Hernández Barraza quien fungió como registrador de estas elecciones aseguró que el alma mater una vez más se convirtió en templo de la democracia participativa y resaltó el comportamiento de los estudiantes. Se desarrolló el proceso de elección de estudiantes ante el consejo directivo de la IES Infotep de Ciénaga. Se pudo demostrar con esto una vez más que el Infotep realiza sus procesos de elecciones con absoluta transparencia. Fue así como la mayoría de sus estudiantes que acudieron de forma ordenada y voluntaria a depositar su voto por el candidato de su preferencia. El nuevo integrante debe estar tomando posesión ante el consejo directivo en la próxima reunión que es el día 16 de junio para un periodo de cuatro años contados a partir de esa fecha.